La observación puede ser el enfoque más apropiado. La observación permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento, tal y como este se produce. Es preferible utilizar la observación antes que otros métodos. Toda observación sistemática tiene la finalidad de obtener información sobre algún asunto concreto. Es un proceso de observación, debe especificarse la duración total de dicho proceso y la distribución del tiempo. Determina en buena medida la estrategia de recogida y registro a utilizar por el observador. O sea que nosotros sacamos esto porque pensamos que es lo más, lo principal. Dicen que las técnicas e instrumentos son los siguientes. Sistemas categoriales, sistemas descriptivos, sistemas narrativos, sistemas tecnológicos. La observación participantes implica el dominio de una serie de habilidades a las que se suman las sociales propias. Eso es lo que nos dice de la observación y la observación directa como observación hay dos tipos de observación. La observación directa y la observación dirigida. Dentro de la observación directa consiste en captar el objeto de investigación en el proceso rural en el que este ocurre. Ocurre, instrumentos diarios de campo. Este puede ser un cuaderno de notas, una libreta en donde podrán registrarse todas las observaciones directas, entrevistas, investigaciones documentales, etc. Anotar fecha, tema y participantes. La observación dirigida consiste en determinar previamente los aspectos más importantes del objeto de investigación que va a ser observado para centrar en ellos la atención de los alumnos. Guía de observación consiste en elaborar una lista de los elementos más importantes que se requieran conocer del objeto, problema o aportamiento. Lo puede anotar en un diario de campo. Nosotros sacamos que esto se puede anotar en un diario de campo porque, por ejemplo, dicen los escritores que nosotros debemos de registrar en donde quiera que vayamos. Debemos de registrarlo, pero para eso necesitamos cargar nuestro cuaderno, un cuaderno o unas hojas donde nosotros tengamos un fondo o algún lugar donde guardar esas hojas para después tratar de buscar y desarrollar el trabajo. Por lo tanto, estas hojas deben de tener la fecha, deben de tener el tema, deben de tener el número de participantes y el tiempo. Entonces, nosotros consideramos que esto dicen los escritores, pero ahora nos toca a nosotros hacer el papel de que, por ejemplo, hacer nuestros registros. A veces tenemos una fiesta muy significante para nosotros, pero esa fiesta, si nosotros nos ponemos a escribir desde que inicia hasta que termina, vamos a tener todo registrado. Dice que este guía va a tener, como decíamos, el inicio, el desarrollo y el final. De esta manera nosotros entendimos que así debemos de hacer para tratar de hacer una buena observación. Esos son los pasos más importantes. El tema que nos tocó fue la observación. En la antología aquí nos menciona cuatro formas de llevar a cabo una observación. Como primer punto tenemos procedimiento de recogida del acto. En este caso está la observación cualitativa, lo que hablaba el equipo del maestro Fidel. En esta observación cualitativa nos da un plan de diseño en base a los siguientes aspectos. Creo que en este caso, haciendo esta lectura, nos lleva a que esto teníamos que hacer nosotros antes de elegir nuestro tema. Los aspectos que nos pide son como qué se observa, quién es el observado, cómo se observa, cuánto se observa, dónde se observa, qué observamos, qué observaciones se registran. Aquí nos menciona estos aspectos que son tan importantes para llevar a cabo esta observación. En este caso decíamos, pues ya teníamos nuestro tema, que era la cobija. Cómo se observa, aquí no únicamente se observó, sino que también ya estábamos, ya estaba en práctica, estaban practicando algunos compañeros en este caso. Punto de decisión en una observación. En el punto de decisión tenemos a tres, que es la cuestión problema-objeto de observación y contexto de observación, selección de muestras. En la cuestión problema-objeto de observación tenemos el planteamiento de ideas previas a la observación, comprensión de hipótesis. Y en el contexto de observación está el conjunto de condiciones naturales, sociales, históricas y culturales en las situaciones, en el proceso de observación. Es lo que nos decía el escritor de ese rato que no se tiene por qué fraccionar. Más sin embargo, la antología nos dice que a partir de ese contexto de observación nosotros podemos ubicarnos en alguna asignatura. Textualmente ahí lo menciona, como es naturales, sociales, historia y cultural. En selección de muestras está la distribución del tiempo mediante un cronograma, selección de periodos como mínimo a máximo de formas escalonadas y observación permanente de tiempos breves. También la observación nos pide un sistema de observación, que de hecho todos los equipos que han pasado no están fuera de este contexto. Ya que en sistemas categoriales se encuentran, los indicadores deben ser abiertos o cerrados sin perder el punto principal y en él se formulan una serie de cuestiones. El sistema descriptivo está, son sistemas de observación abiertos en el que se ocupan registros precisos, como son las notas de campo. En sistemas narrativos se recopilan evidencias reales, fotos, videos y experiencias reales. En sistemas tecnológicos, aquí nos menciona que se tienen que utilizar cámaras fotográficas, cámaras de video, etc. De hecho todo esto que nos pide aquí como sistema de observación, sí se llevaron a cabo sin darnos cuenta que estamos inversos en este sistema de observación. Por último tenemos la observación participante. En la observación participante dice que se deben dominar todas las habilidades sociales, asumir el rol de participante. Como ya mencionaba, en el tema que se eligió el de la cobija, en todo momento se participó al hacer la observación. Gracias. 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 Gracias.